Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo pasar vuestra cuenta de TikTok a una cuenta de TikTok Pro. En este vídeo te diremos los pasos necesarios para hacerlo totalmente gratis. ¿Vale? Bueno, la única diferencia entre una cuenta de TikTok normal y una cuenta de TikTok Pro es que, por ejemplo, podremos tener una analítica de las personas que visitan nuestros vídeos. De esta manera podremos saber más o menos la edad, lugar de procedencia, etc. Incluso podremos poner nuestros vídeos de TikTok que hemos publicado en formato borrador. Bueno, pues ¿cómo se cambia a una cuenta Pro totalmente gratis? Pues lo único que tendremos que hacer es entrar en lo que sería nuestro TikTok. ¿Vale? Y ahora nos vamos justo aquí abajo a la derecha donde pone Yo, ¿vale? Que esto es el perfil, nuestro perfil de TikTok. Pues nada, entramos aquí y una vez dentro de nuestro perfil nos fijaremos justo arriba a la derecha donde aparecen tres líneas verticales. Le damos y aparecerá una pantalla como esta con un montón de información, ¿vale? Pues tenemos que entrar aquí donde dice Administrar cuentas. Entramos dentro y si aquí os fijáis, os aparece en rojo, cambiar a cuenta Pro. Pues nada, le damos. Empezará a cargar y ahora nos dirá que si somos autor, ¿vale? O si somos una empresa. Evidentemente, hombre, si tienes una empresa, pues lo puedes poner como esto. Si eres una persona, una influencia, artista, etcétera, pues le damos a la primera opción. Aquí tenemos que poner las categorías con las cuales van a estar relacionadas nuestro contenido. Por ejemplo, en mi caso sería la tecnología. Pues le doy a aquí, ¿no? A tecnología. Por último, le damos a siguiente. Aquí podemos establecer nuestro género, si somos hombre, mujer o si prefieres no especificarlo. Y le damos aquí, a hecho. Y listo, ¿veis? Ya tendríamos acceso a nuestra cuenta Pro. Incluso le podríamos dar aquí para ver las estadísticas. Yo no tengo ninguna, pero la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. De esta manera podéis convertir vuestra cuenta de TikTok a una cuenta de TikTok Pro completamente gratis. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que si tenéis alguna duda aquí en la descripción dejaré un enlace directo hacia mi página web donde explico paso a paso los pasos que hemos visto en este vídeo. Y nada, espero que os guste, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!